Por supuesto y nuevamente agradeciendo al Hotel Vía Serena porque nos han prestado las instalaciones para poder hacer esta reunión La primera reunión del primer grupo que va a salir de El Salvador en Reunificando Familias Para nosotros es un gusto estar como programa porque estamos así ayudando a nuestra comunidad En esta ocasión estamos con salvadoreños, anteriormente hemos estado con muchos hermanos mexicanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video